Muchísimas novedades traen esta oportunidad del desafío Superhumanos, que este año cumple 15 años. En 15 minutos conocimos algunos de los detalles. Cuéntanos precisamente las novedades que viene este año para este gran reality concurso. Pues ustedes lo saben mejor que nadie, el 15 es un número muy importante y nos obligaba a hacer una celebración contundente. Y durante un año nos preparamos para el próximo lunes sorprender a los televidentes para llevarles un programa que se pueda disfrutar y padecer en familia, porque se hace fuerza con este programa, se hincha por las regiones, se hincha por ese pedacito de Colombia que cada uno de nosotros tiene ahí metido en este programa. Esa es nuestra misión, tratar de que capítulo tras capítulo logremos impactar a los televidentes de manera positiva. Bueno, arrancamos con muchas cosas nuevas, hay una que a mí me encanta y que adelantemos un poquito, que es el nacimiento de una emisora que se llama Radiodesafío, que es el medio de comunicación oficial de los desafiantes en sus diferentes territorios. Ay, pues tantas novedades, es que yo no les puedo adelantar mucho, se lo tienen que ver este lunes a las 8 de la noche, que trae muchas sorpresas, trae un nuevo equipo, trae una cara conocida, trae un eliminado muy rápido, mejor dicho. No les puedo adelantar más, solo que se lo tienen que ver, está increíble. Este año pues por motivos personales y de trabajo no podré estar, pero bueno, como ya vieron, sigo siendo parte de esta casa que tiene todo mi corazón. Bueno, sentimientos encontrados, nostalgia, emoción, sufrimiento, porque desde acá voy a estar sufriendo con cada uno de los equipos. Van muchos amigos y conocidos este año, entonces no sé cuál equipo como va a hacerle más fuerza. Mira, yo creo que no es real, esto en vivo y en directo es peor, es más sufrido, el golpe es más duro, el raspón es mucho más fuerte, pero son las ganas de competir y las ganas de ganar lo que te hacen seguir. Pero la verdad siempre me preguntan que si es verdad lo que muestra el desafío, es peor. Bueno, mi Karen, y si el equipo del Canal Caracol te hubiera hecho la invitación, ¿hubiera sido este desafío 15 años? Bueno, es una pregunta difícil, pero sí, yo creo que la experiencia del desafío es una experiencia que no se puede dejar pasar. Uno sale más grande, más fuerte, más feliz, entonces si creces mucho como persona, como atleta, como profesional, como profesional, entonces sí, eso es una experiencia que se tiene que vivir. Karen, para finalizar, un saludo muy especial a todos los lectores de la revista 15 Minutos y de paso invitarlos a que no se pierdan el desafío, ¿no? Hola, yo soy Karen Bray, no se pueden perder el desafío Superhumanos este lunes a las 8 de la noche, muy pendientes todos los lectores de la revista 15 Minutos, un beso para todos. Chau. Chau. Chau.